Cállate frente Cállate frente Mamá no Aquí No puedo Mira Tú tienes que empezar Mira Se loco Por ti Se están viendo Mi corazón Ya no aguanta más Y hoy Quiere Decírtelo Y cómo Es que me quieres Es tan grande El amor Que me tiene Se quiere entregar Tu amor Y alma Para conocer A que tanto se ama Como dice Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus cariñas Y ser de ti Para Darte Hasta Eternidad Desde Y Y hacerte mucho Y feliz Es mi mayor Enero Por siempre Ven Y Y Quiero ser El amor De tu alma De tu alma El calor De tu cama Y sentir Y sentir Tus cariñas Y sentir 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 Por siempre Por siempre Por siempre Se quiere entregar El cuerpo amor y alma De tu alma De tu alma De tu alma De tu alma Tu alma Te quiero Que Tu